Llegar al punto más alto del país, el sueño de muchos, caminar durante horas para estar en el Cerro Chirripó a 3.820 metros sobre el nivel del mar y disfrutar de la gran aventura, es el deseo de muchos visitantes en este parque nacional. Al año se registran unas 25.000 personas que llegan a este lugar, con el fin de disfrutar de los diferentes paisajes que se ofrecen en los cerros y hasta en los crestones. La mayoría de estas personas son costarricenses. El tema es que yo puedo ir, compro mi admisión y puedo estar con dos o tres días, entonces sí es importante indicarlo así, que nosotros digamos, no es como un parque nacional que se venden por ejemplo 50.000, 100.000 tiquetes y son personas distintas, aquí se venden 25.000 admisiones en un año, pero puede ser que la persona se quede dos días dentro del área de Cerro Chirripó a 3.820 metros. Sí, y hasta repetir en el año, entonces sí es importante decirlo, verdad, por supuesto que hemos venido siempre indicando que gracias a ese cariño que le tienen los costarricenses, es que hoy podemos decir que la visitación está hasta el tope porque se mantienen, verdad. Por día, el albergue Base Crestones tiene capacidad para unas 60 personas y también se cuenta con la modalidad de sub y baja, donde pueden recibir a 20 turistas más. Son 60 espacios directos, verdad, para pernoctar más otras personas, hasta 20, que pueden hacer el famoso sub y baja, que yo siempre he dicho, digamos, que tienen que tener características especiales para tratar de hacerlo, si se van a proponer conquistar la cima y regresar, pero pueden comprar perfectamente el sub y baja para ir a Base Crestones o para ir a Llano Bonito únicamente o para ir, digamos, a la Cuesta del Agua, o sea, no necesariamente tienen que plantearse el reto de ir a hacer la cumbre, pero sí es importante indicarle que en el caso del Parque Nacional Chiripó es un parque, digamos, que estamos preparándonos desde ya para que pueda seguir, digamos, siendo de los preferidos para los costarricenses, porque seguimos teniendo la preferencia, la mayoría que nos visitan son costarricenses, verdad, pocos son los extranjeros que nos visitan, entonces el Parque Nacional Chiripó tiene un arraigo muy particular a nuestros turistas costarricenses, a las personas que les gusta ese reto, esa misticidad, ese contacto con la naturaleza. Se trabaja muy de lleno con Chiripó Seguro para cuidar a los turistas donde el tema del silbato es fundamental y ahora obligatorio. Hay un plan, hay una matriz de Chiripó Seguro y tenemos que indicar que hemos venido avanzando con temas de rotulación, hemos venido avanzando con temas de aplicaciones, ahora estamos tratando de innovar con otras aplicaciones para ver si podemos monitorar el tema del silbato, que ya es obligatorio y siempre me gusta hacer esto, verdad, y indicarlo, porque muchas veces, ¿por qué es obligatorio un silbato? Y a raíz de las experiencias que hemos tenido, hemos tenido una turista que en su momento se había extraviado, que duró tres noches extraviada, que logró afortunadamente sobrevivir, fue muy importante saber de qué ella nos dijo, que a la tercera noche ya no le salía la voz de pedir auxilio, ¿verdad? Entonces, eso tiene que darnos las luces de alerta para decir nosotros, bueno, si hay una patrulla de búsqueda, ya usted no puede decir dónde está, si está herida o no puede caminar, el silbato es la forma, porque usted se puede cansar de silbar y usted descansó 20 minutos y vuelve a silbar, pero ¿qué pasa si usted se queda sin voz para pedir auxilio? Ya sea que esté perdido o ya sea que esté accidentado, que no tenga movilidad. Entonces, se despliegan los patrullajes de búsqueda, de rescate, y un silbato se puede escuchar a 500 o hasta un kilómetro, dependiendo, digamos, de las condiciones del ecosistema, del viento y otras cosas. Entonces, el silbato es parte de ese tema de seguridad que tenemos nosotros y, por supuesto, otras aplicaciones que estamos tratando de innovar para poder darle esa garantía al usuario, ¿verdad?, que se sienta seguro. No salirse de los senderos, tener calma y otros aspectos se tienen que valorar. Por supuesto, indicarles no se salgan de los senderos, siempre asesores con los guardaparques. Es importantísimo indicar la ruta para donde ustedes van, ya sea el concesionario o ya sea el guardaparque que esté ahí en turno. No, nosotros somos de tal parte, vamos a estar en tal parte hoy. O sea, esa parte es importante, porque si por A o por B nos llegan, ya el guardaparque dice, ah, claro, este grupo me dijo que iba a estar en tal parte. Entonces, podemos tener una respuesta mucho más rápida. Es lamentable, digamos, que nos hayan sucedido situaciones muy lamentables, como el fallecimiento de una turista en Chiripó, pero lo más importante es que el Estado y el SINAC y el Parque Nacional de Chiripó tenemos que aprender de esa experiencia. Tenemos que capitalizar ese aprendizaje para ponerlo en práctica. Así que las personas pueden saber de que si siguen las normas, si siguen los reglamentos, si no se salen. Si ustedes ven que no pueden ver y están en el sendero y tienen el abrigo, la suficiente, digamos, para permanecer ahí, es preferible permanecer ahí un ratito mientras se despeja la bruma, mientras ustedes pueden orientarse, que empezar a ir a ciegas a tantear y decir, bueno, voy por acá, que creo que por aquí va el sendero y ahí es donde pasan los accidentes, ahí es donde pasan los extravíos. Tenemos planes de emergencia importantes, tanto con el concesionario como con la institución, para en caso de una respuesta atenderlo de la mejor forma. Y, por supuesto, todas las coordinaciones que hemos tenido con los cuerpos de rescate, ya sea Cruz Roja, bomberos de Costa Rica y otros cuerpos de socorro que en el momento de una situación siempre se ponen a las órdenes. Con casi 50.000 hectáreas, el Parque Chiripó está ubicado en la cordillera de Talamanca, donde está el cerro con 3.820 metros sobre el nivel del mar, la mayor altitud del territorio costarricense.